El ciclista de Cantabria, Fran Ventoso, uno de los mejores llegadores del pelotón nacional, se ha proclamado campeón de España en la prueba de ruta disputada hoy en la provincia de Salamanca. El corredor de Reynosa se ha impuesto con claridad al sprint, al alavés Coldo Fernández, que ha logrado la medalla de plata, y a Francisco Javier Pacheco de la escuadra, Gios Deiser León, que se ha hecho con el bronce. La prueba comenzó a las 12 y media de la mañana desde la Plaza Mayor de Salamanca y tras cruzar el puente romano, la carrera se lanzó con una fuga de hasta 25 corredores que fue neutralizada cuando la prueba se empinó en los pueblos de la Sierra de Francia. En localidades serranas como Mogarrazo, La Alberca, entraban escapados hasta 25 corredores. Sin embargo, tras los repechos, el resto del pelotón neutralizaba esta escapada y entraba muy compacta en las inmediaciones de la capital salmantina, donde Fran Ventoso no tuvo rival en la llegada.